Bueno, aquí estamos en el proyecto Refuerzo al Norte propuesto por el Ministro de Salud Pública. Esta es la primera salida que hacemos acompañando al programa de extramuro del Hospital Materno Infantil en todo el área operativa que requiera la necesidad de especialidades, sobre todo en esta época de estival. Básicamente estamos planteando una estrategia de salud materno infantil. Estamos abocados a la mortalidad infantil y a la mortalidad materna, reducirlas, sobre todo en esta época que sabemos que es la época que más castiga por las condiciones, las condiciones climáticas a las que están sometidas las poblaciones del norte y las condiciones geográficas en general. Actualmente nos estamos abocando en el apoyo estival, sobre todo a la zona norte de la provincia, específicamente Mosconi y Tartagal. Actualmente tenemos especialistas trabajando en Mosconi en pediatría, ginecología, otorrinolaringología, neurología, cardiología de adulto, cardiología infantil, odontología, oftalmología. Tenemos oncólogos, estamos tratando de reforzar en esta zona también la parte de prevención de la patología oncológica. Pero el foco nuestro está centrado en la mortalidad materno e infantil. Estamos trabajando de dos formas, hacemos en los hospitales zonales y hacemos terreno, donde llevamos dos grupos de profesionales, con ginecólogo, pediatra, nutricionista y obstetra. Vamos, hacemos terreno, uno hace terreno en distintas localidades y otro se queda en base y vamos rotando.